Ciudadanos promete bajar impuestos autonómicos para compensar la subida de Pedro Sánchez que sólo afecta al 1% de las empresas, a grandes patrimonios y a rentas de más de 130.000 euros. El 0,5% de los contribuyentes a los que Rivera llama clase media. Se ve que quiere proteger a esa minoría de redistribuir su riqueza con el 99,5% que debemos de ser la clase baja. Nada más populista que decir a la gente que va a pagar menos más en un país donde el más listo es quien más escaquea. Nadie criticó a Messi o a Ronaldo por robarnos millones. En España los que agitan la banderita son los mismos del suiza patria querida. Bien, pues pocas cosas más patrióticas que pagar impuestos. Es nuestra forma de ser solidarios con el resto y contribuir al bien común, la educación y la sanidad públicas, el estado del bienestar y la justicia social. Los medios de Libes lo han llamado sablazo. Sablazo es el de las grandes fortunas, culpables de más del 70% del fraude. Para tapar sus agujeros y reducir la desigualdad sirven los impuestos. Por eso yo creo que hay que pagarlos, si no con alegría, si con orgullo. Gracias. 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 Gracias.